¡Gol! Todo el público de Villamarín porque la decisión del colegiado fue pintar esa falta y no lo entienden así. Lo que es, es un golazo extraordinario de Leo Messi al pago de Paulo Pérez. Leo Messi para el golpeo, su tre... ¡Gol! 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 ¡Casi sin querer! ¡Pero en el 70, Leo Messi! ¡Brilla, aunque no mucho en el lanzamiento de la falta! ¡Quedó retratado Víctor Sánchez! ¡Pero ojo con las cifras de Messi! ¡30 goles en la Niga Santander! ¡Atención a Messi! ¡Messi también recuerda que en el último instante en un partido que acabó empatando el Barça aquí en Villarreal! ¡No puede ser más preciso! ¡Nada, es impresionante el golpeo! ¡No puede ser más fácil! ¡No puede ser más fácil! ¡Pero tenes más! ¡No puede ser más fácil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!